A propósito, dos jóvenes resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en la vía Manaví-Guayas. Según reportes, la llanta de un tráiler se salió de la estructura e impactó contra un bus interprovincial y un vehículo liviano. El accidente ocurrió en la vía que conecta a la provincia de Manaví con Guayas, antes de llegar a la cadena. A este tráiler se le salió una llanta, provocó que un auto que circulaba en sentido contrario, se choque con un bus de la cooperativa Reina del Camino. Producto del percance, dos mujeres resultaron heridas. Ahí surgieron las dos personas heridas, se movilizaban en el dicho cooperativa. Ellos venían viajando prácticamente de Guayaquil, lo que es hacia acá a Manaví, se desconocía obviamente el destino, donde se iban trasladando. Asimismo, las dos señoritas estaban leves. El auto liviano se impactó contra una vivienda. Agentes de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito realizaron el peritaje en el lugar. Los carros fueron trasladados a patios de retención vehicular en Puerto Viejo. Las jóvenes de 23 y 22 años recibieron atención médica en diferentes casas de salud del cantón Paján. Estaban heridas con cortes en su piel. De acuerdo a reportes de las autoridades de tránsito, el conductor del tráiler es de nacionalidad peruana. Los choferes antes de salir revisen bien, chequen sus neumáticos, las condiciones mecánicas del vehículo que revisen, para que no ocasionen estos accidentes. Informó Adriana Peralta.